Saludos queridos amigos, feliz sábado para todos y bienvenidos a mi canal de youtube de Alicia la psíquica. Hoy es 27 de enero del 2018, ya casi se está terminando el primer mes de este año y bueno, hoy voy a hacer una lectura de cartas con predicciones para un personaje de la farándula de México, es una dama, es una señora, que está atravesando en este momento difíciles momentos por problemas, diversos problemas. Así que estoy hablando de la señora Laura Zapata. Nunca he tenido la oportunidad de hacer lectura de cartas para ella, es la primera vez y espero querido público que les guste esta predicción con lectura de cartas para Laura Zapata. Pero antes de comenzar a leer las cartas, quiero mandarles el acostumbrado abrazo que siempre les doy, con muchas bendiciones y buenas vibras para todos y muchos saludos para todo ese público lindo y querido que siempre está pendiente de mis videos. Gracias por todo el apoyo que me dan, ya saben, siempre voy a estar ahí haciéndoles sus videos para su entretenimiento. Espero que esta lectura les agrade y que vean el video y que por favor lo compartan, porque estas predicciones traen sorpresas, ya lo verán. Así que voy a comenzar. La señora Laura Zapata es del signo Leo, un signo muy complicado, muy fuerte, muy polémico también. No todas las personas del signo Leo tienen esa personalidad. Aclarando el punto. Pero hay personas del signo Leo que sí tienen una característica más marcada por la razón en el día que nacen del mes. Tienen mucha tendencia al siguiente signo. Entonces hay un cruce ahí de energías que lo hace ver un poco polémico y esta señora es una de esas. Así que voy a leerle las cartas con unas predicciones para la señora Laura Zapata y voy a comenzar de ahora, en este momento. ¡Vamos allá! Mi querida señora Laura Zapata, actriz es renombrada en México, tiene mucha trayectoria con muchas telenovelas, teatro, en fin, ustedes mejor que yo la conocen porque pues yo no soy de México, pero he visto mucho su trabajo en las telenovelas y pues sí, tiene una muy buena trayectoria, es una clásica en el mundo de las telenovelas mexicanas. Pues bien señora querida Laura Zapata sus predicciones en esta lectura de carta no son nada no son nada agradables desde el punto de vista que se le vaya a dar a esta lectura, ¿verdad? vamos a empezar con los problemas familiares que ha tenido durante los últimos años de su vida dice aquí que en este año, el 2018, hay un receso, como quien dice que se calman las cosas pero no significa que sus problemas familiares terminen, esos continuarán por mucho tiempo pero por ahora, en el año 2018, dice que va a haber una tregua entre sus hermanas y ella en donde van a tener un poquito de paz por supuesto que esto no es nada duradero porque el carácter de la señora Laura no lo permite dice aquí que esta persona, la señora Laura Zapata, tiene un carácter endiablado no se lleva bien con nadie porque tiene una cosa que tiene una energía muy intolerable o sea, tiene una energía muy fuerte muy dominante muy este... una energía muy absorbente que le gusta que... como que le gusta hacer mucha polémica pero sobre todo le gusta mucho el... la peleadera con otras personas es una persona que le gusta la pelea pelea mucho y se defiende verbalmente de muy buena forma y con mucha agresividad verbal mi querida señora Laura Zapata lamentablemente lo que dicen las cartas sobre su carácter no la deja muy bien parada en esta lectura de cartas ¿verdad? porque dice que... las cartas me dicen que es una persona que... no le cae bien a mucha gente de hecho tiene muchas personas que la detestan que no la quieren y que no la soportan pobrecita pero eso a ella le vale porque pues ella continúa con su vida continúa haciendo lo que le gusta y atacando al que se le pone por enfrente y no le interesa si la critican o no pero debería de interesarle señora Laura aquí viene la predicción para usted lo que está diciéndome aquí es que usted ha tenido tantos problemas en las redes sociales con mucha gente que ha creado un círculo de enemigos muy poderosos y muy grande un círculo grande y poderoso de enemigos eso le ha traído consecuencias y le seguirá trayendo consecuencias porque en la vida no se puede ir llevándose entre las patas a las personas voy a hablar claramente del tema a lo que me estoy refiriendo usted ha atacado mucho a la comunidad gay porque tiene un un sentimiento homofóbico y no se por qué porque dice que pues ellos no le han hecho ningún daño a usted las personas gay son personas nobles trabajadoras personas que tienen familia pero eso a usted no le parece porque usted cree que no deberían de existir los matrimonios gay que no deberían de existir los padres gay que no deberían tener hijos lo cual me parece que es una tontería lo que usted piensa y dice así es señora no debería de criticar a la comunidad gay porque ellos no le han hecho nada ellos están en su mundo y usted debería estar en el suyo así que digo yo para qué meterse en problemas si usted lo puede evitar simplemente cerrando la boca y no vociferando ni atacando a esas personas a usted que más le da que tengan hijos los gays eso no es asunto suyo bueno esa es una de las polémicas que en este momento tiene que por esas palabras que usted ha dicho públicamente va a tener consecuencias legales porque ya tiene muchos casos en la corte que la están llevando a la corte la están demandando por haber dicho cosas terribles y por usar imágenes de niños simplemente porque tienen padres gay entonces usted está haciendo algo que no le debería de que no le corresponde pues ya dejen de llevarse a la gente entre las patas y dedíquese a lo suyo que es la actuación el teatro lo suyo es eso mi querida señora no estarse metiendo en más polémicas y la predicción más grande que vamos a buscar aquí en este momento con las cartas que es lo que quiero que le llegue a usted a sus oídos ojalá y alguien le mande este video para que ella pueda mirar las predicciones de Alicia la psíquica para usted sin ningún compromiso sin ningún interés de nada simplemente quiero cumplir con advertirle lo que las cartas me dicen un día en uno de los comentarios de YouTube alguien hizo un comentario y ese comentario mire me ha retintineado aquí porque alguien dijo esto no dijo ya están las psíquicas aquí diciendo oh yo predije esta muerte yo predije esto yo predije el otro porque no predicen dijo antes de que sucedan las cosas para que la persona a la que le van a a la que van a atacar se pueda proteger y defender y tenía toda la razón eso es precisamente lo que estoy haciendo con esta lectura de cartas quiero prevenir a la señora Laura Zapata que usted puede cambiar esta predicción terrible que viene para usted porque aquí me dice que usted podría estar pasando en este 2018 porque este es un año del cual usted va a recordar toda su vida si es que lo sobrevive es un año difícil para usted si usted quiere andar libremente por las calles salir del país sin tener que estarse cuidando la espalda porque alguien llegue y la ataque la única cosa que tiene que hacer es ya no meterse donde no la llaman como meterse en problemas con la comunidad gay y con esto aclaro que la comunidad gay no va a tener nada que ver con esta predicción porque aquí me dice que usted tiene tantos enemigos en esta vida ha creado muchos enemigos y son enemigos poderosos que tienen dinero y esos enemigos están ahí acechando esperando que se les presente la oportunidad para poder cerrarle la boca y que ya no siga jodiendo a los demás eso es lo que me dicen las cartas entonces la comunidad gay se va a defender en los juzgados en las cortes mejor dicho no la comunidad una persona un personaje gay al que usted está atacando mucho dice aquí que se va a defender en una corte como debe defenderse todo el mundo ¿verdad? normal de manera legal pero los enemigos que usted tiene no son de la comunidad gay los enemigos que usted tiene son gente que ha estado en el mismo medio suyo a los que usted ha ofendido y atacado y que están esperando cualquier oportunidad que se les presente para darle su merecido de todo lo que usted les ha hecho así que aquí lo que las cartas dicen es que cuidado con el año 2018 porque podría estar siendo víctima de un atentado del cual usted no sobreviviría por favor señora atienda mis palabras no siga haciendo cosas que pongan en peligro su vida y la de los suyos porque usted tiene parientes tiene familia para que poner en peligro a su familia si usted con una simple cerrada de boca lo podría arreglar todo o con una disculpa o con arrepentirse de haber dicho lo que dijo porque está atacando a la gente que no le ha hecho nada pero ellos no son los que le van a dar a usted su merecido son sus enemigos que usted tiene desde mucho antes que usted tuviera polémica con la comunidad gay estas personas enemistades suyas ya están ahí atrás esperando el momento preciso para atacarla y darle su merecido para que usted no siga fregando a nadie y claro como la cosa va a estar muy revuelta van a culpar a los gays porque como usted los ha ofendido públicamente todo el mundo van a decir que a lo mejor fueron ellos los que le mandaron a hacer algo malo aparte usted me está diciendo aquí hay algo más que quiero decirle retírese de las amistades que tiene del crimen organizado así de sencillo retírese de esas amistades del crimen organizado porque ellos no la van a proteger al contrario también ellos podrían darle a usted el silencio porque es una persona que no mide las consecuencias de sus palabras así que retírese de esa gente porque esa gente no le va a dejar nada bueno esa gente siempre buscan la manera de cobrarse cualquier favor que usted les pida porque usted también ha solicitado favores de esas personas del crimen organizado y no me vaya a decir que no porque aquí me dicen las cartas entonces retírese de esas amistades malvivientes que lo único que le van a traer es desgracia y rectifique lo que ha dicho y hecho contra la comunidad gay que nada le ha hecho porque ellos aquí no tienen absolutamente nada que ver no tienen un sentimiento de venganza no quieren no tienen planes de hacerle algo malo pero si tienen un montón de enemigos a su espalda que solamente están esperando la oportunidad para cobrarle lo que usted les debe y no hablo de dinero hablo de ofensas hablo de ataques que usted ha hecho contra ellos y que se han quedado impune así que señora mía busque la paz dentro de usted misma y ya no sea tan metiche de meterse donde no debe sé que la personalidad nunca le va a cambiar porque su signo la tiene allí esa es característica del signo Leo una persona que es muy arrogante tiene demasiado ego tiene demasiada arrogancia y cree que con eso es suficiente para usted tener el derecho de atacar a la gente que no le ha hecho nada así que no estoy atacando a las queridas señoras solamente le estoy avisando y advirtiendo que en sus manos está la solución para evitar cualquier desgracia en su vida o en la familia acuérdese que usted tiene familia que no es usted sola ojalá y escuche lo que le digo para que cambie esa actitud tan fea que tiene y mejore su vida y mejore su situación y alargue los años de vida porque podría acortarse usted misma sus propios su propia vida con su actitud tan fea y rebelde que tiene de vociferar contra los demás y llevarse a todo el mundo entre las patas como se dice vulgarmente ¿verdad? así que aquí están las predicciones más claras no pueden estar para Laura Zapata ojalá y esta lectura de cartas la llegue a mirar y por favor agarre un poquito de consejo ya sea que en su carácter rebelde usted no agarra consejos de nadie porque usted se cree que lo sabe todo y que lo puede todo y quizás pues sí ¿verdad? porque tiene muchas amistades que la respaldan y no son amistades buenas por eso le dije hace un rato retírese de esas amistades malas porque le van a traer consecuencias irreparables señora mía lamento mucho que la lectura de cartas y estas predicciones no sean las más bonitas pero tenía que hacerlo tenía que advertirle usted puede mejorar el destino de su vida puede cambiarlo con su actitud si usted cambia esa actitud tan fea que tiene y ya no se sigue metiendo más en problemas es posible que estos enemigos que usted tiene ahí escondidos y ocultos esperando la oportunidad cambien de opinión y no quieran atacarla y no quieran hacerle nada pero aquí lo que se ve es que usted es posible que no sobreviva el año 2018 así que ahí está gracias queridos amigos espero que les guste el video veanlo y por favor compartanlo como siempre los veo en el próximo video bye 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 y ¡Gracias!